Proyectos productivos que ya están las convocatorias, capacitaciones, ya salieron las convocatorias para el Instituto de Becas, para becas indígenas, están también ya próximos a salir en la otra semana, septiembre, la convocatoria para becas de CEDIS, la Comisión para Desarrollo del Pueblo Indígena, ver que ya están rehabilitándose algunas guardias tradicionales, eso me da mucho gusto que estén ya avanzados los trabajos.